Hola, buenas tardes. Soy Gabriel Humberto Calderón. Quería hacer un comentario de Melanie Scherer, que trabajo hace varios años con ella. Y la verdad, aparte de su honestidad, de su profesionalidad y su competencia, y la dedicación con la que trabaja, yo lo quiero testificar porque realmente gente profesional como ella no hay mucha, y no solo por cómo me ha preparado todos mis contratos, la dedicación o el cariño con lo que hace, o la competencia con lo que hace, sino cuando ha defendido en momentos puntuales de conflicto, ha obtenido resultados mucho mejores de lo que yo esperaba. Así que fervientemente, con tantos años que la conozco, por todo lo que he dicho, solo puedo agradecerle y recomendarle porque la gente que quiera trabajar con ella va a estar tan contento como yo. Muchas gracias. Buenas tardes.